¿Qué conclusión te dejan estos 90 minutos? Bien, bien. La verdad que veníamos de un partido de juego con un resultado, la verdad que, abultado. Por ahí podría entrar en una relajación, pero no. Entendimos que si imponíamos desde entrada, por ahí se nos iba a hacer más llevadero el partido. Fue así el primer tiempo, la verdad que tuvimos situaciones de goles, nos impusimos. Y la verdad que el segundo fue, bueno, un poco de... Describieron el golello, nosotros nos acomodamos un poco y sabíamos que cuando volvíamos a agarrar el control, teníamos mucho que ganar. Y bueno, así fue. ¿Fue así el segundo tiempo? Quizás ellos tomaron un poco más la iniciativa, porque muchos también podemos atribuirlo al cansancio del partido entre semanas, si tuvo que ver o no. Sí, perdimos un poco la pelota, los 10, 15, 20 minutos del primer tiempo, hasta que nos acomodamos y agarramos control. Que cuando nosotros teníamos la pelota no sufrimos, eso está claro. Y después, bueno, se hace difícil. Un equipo en los cuales va la segunda pelota a luchar. La verdad que hay un desgaste, eso sí está claro. Pero bueno, impusimos. Recién le preguntaba a algunos de tus compañeros, y más allá de los resultados que siempre lo han acompañado a River, consideraban que en estos últimos partidos empezaban a recuperar mucho de ese rendimiento que River siempre lo identificó. Pero creo que iba a ser normal. A ver, nosotros veníamos de una seguilla de partidos al principio, en los cuales ganando, imponiendo, y después, bueno, había que hacer recambio, los recambios también respondieron. Y cuando recambio, a lo mejor, al no jugar tan juntos tantos partidos, por ahí se veía que a lo mejor se ganaba, pero a lo mejor no con la solvencia que se nota verlo jugar a River. Y ahora es una consecuencia de partidos. Tal vez en mi final de Copa, sabíamos que había que ganar hoy para meterse ahí arriba. Yo creo que hay un equipo que tiene la idea clara, que por momentos sabe que se puede jugar lindo, se puede gustar, porque la verdad que, bueno, después va al criterio de quién lo evalúa, pero siempre se impone. ¿Ha encontrado River, y el técnico sobre todo, rendimientos muy parejos en muchos de ustedes, en jugadores que quizás no venían jugando con continuidad y que hoy prácticamente uno los considera titular? Yo creo que lo mejor para Marcelo. Yo creo que lo mejor porque se da vuelta y sabe con quién contar, y por situaciones de lesiones, o de lo que ha pasado con Enzo, que uno tiene posibilidad de jugar, Marcelo siempre sabe que tiene mucha gente atrás que está esperando las posibilidades. Bueno, después el contexto da que situaciones, cuando se gana, por ahí se ve diferente, pero también cuando resultó como el otro día el 1-1 con Argentina, también hay cosas positivas, y la verdad que tienen un grupo en los cuales siempre responde. La última, Leo, ya están en semifinales de Copa Libertadores. ¿Te importa quién pase el miércoles? ¿Te interesa saber quién pasa, si Boca o Racing le prestan atención? Sí, prestás atención porque es otro semifinalista, pero bueno, nosotros prestamos atención a Palmeira ahora. La realidad es Palmeira, porque si no, no podemos seguir soñando. Y nada, la verdad que hay, bueno, ahora cinco equipos que están como para poder ganarla, y son equipos de, como siempre lo dije, de mucha historia, el año pasado también pasó lo mismo, de mucho rozo internacional y le da el valor que tiene esta Copa Libertadores.